¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y bienvenidos a un nuevo video de esos que tanto les gustan Esta vez imaginen que juegan su videojuego favorito Su único objetivo siempre ha sido ser un héroe pero para cambiar de clase necesita cierta cantidad de puntos Puntos muy difíciles de conseguir y de repente cuando estás a punto de lograrlo, alguien te convierte en un villano La peor clase que puedes llegar a usar en el juego o al menos eso crees ¿Serás capaz de volver a tus orígenes o seguirás tu aventura como el villano con la frente bien en alto? Antes de empezar dejen un comentario sobre con qué personalidad se identifican mejor ¿La de un villano o la de un héroe? Ahora sí, comencemos Esta historia inicia en la aldea Molinos de Viento donde podemos ver como unas personas trabajan en el campo Incluyendo a este chico quien al parecer acaba de terminar su labor cosa que agradece mucho este anciano Quien lo quiere recompensar con oro pero él se niega diciendo que su lema es ayudar sin recibir nada a cambio El anciano al escuchar esto rompe en llanto al igual que los demás ya que no pueden creer que alguien tan amable exista Mientras, el chico nos comenta que ya le falta poco para conseguir suficiente reputación para así cambiar de clase Procediendo a explicarnos que actualmente ese era el mundo de un videojuego Pero no cualquier videojuego, sino uno llamado Catástrofe Divina Juego que había logrado en su primer día de lanzamiento que lo jugase casi todo el mundo Convirtiéndose a la semana en el juego más popular del mundo actual Y esto se debía a la libertad y el realismo que en él había Además de las diferentes clases o oficios que puedes elegir siendo este uno de los puntos más fuertes del juego El chico tiene como nombre de usuario Incendio Forestal Él nos cuenta que está a punto de convertirse en Caballero Santo Ya que tiene 9 puntos de reputación y necesita 10 para poder cambiar de clase Aunque nos dice que le duele mucho no recibir las recompensas que se gana para poder así aumentar su reputación Mientras camina de regreso a su ciudad de origen, un viejito se le acerca a pedir la ayuda El prota como está ansioso por ayudar a la gente para subir así su reputación Le dice que él hará lo que el viejito le pida El señor al escucharlo le dice que tal vez él no pueda con esta misión Que mejor se olvidará de ello A lo que el chico casi rogándole le pide que por favor lo deje hacerla Logrando convencer al señor El cual le dice que lo que necesita es que lleve este anillo a Ciudad de Malta Lo que se le hace algo raro a Incendio Forestal Quien dice que no puede creer que esa misión sea así de fácil Ya que la Ciudad de Malta está a unos pocos metros de ese lugar El señor le dice que eso no importa Lanzándole el anillo al prota a quien por azares del destino el anillo le cae justo en el dedo Elevándole al cielo para desnudarlo y luego ponerle la ropa más fachera que se puede llevar Mientras que el sistema le avisa que acaba de convertirse en un tirano Con una reputación de menos 100 Lo que deja totalmente impactado al prota ya que había trabajado muy duro para tener sus 9 puntitos de reputación Además de haberle dedicado demasiado tiempo al juego El viejito en tono burlón le dice que no se preocupe Que como ahora ambos son tiranos él le ayudará cuando lo necesite A lo que el chico responde preguntándole el por qué le había hecho eso Si ellos no tenían rencores pasados El señor solo le dice que él quería que le diera una misión De hecho casi le rogó Así que no tiene por qué estar enojado El chico lo toma del cuello contándole que su única misión era ayudar a los demás Y así ganar reputación para convertirse en un gran caballero sagrado Y ahora por la culpa del viejito todo se había ido al carajo El señor le dice que se calme Que esta es una gran oportunidad para él Ya que más adelante descubrirá el gran poder de un tirano Argumentando también que los caballeros sagrados eran basura comparado con ellos El prota al escuchar esto se calma un poco Aunque luego de un rato analiza que al haber perdido tanta reputación Seguro lo empezarán a buscar El señor le dice que está en lo correcto Pero como él es su aprendiz le dará una habilidad para que se defienda Otorgándole una bolita de fuego mientras desaparece del lugar envuelto en llamas Dejando al prota muy furioso Porque el viejo no le enseñó nada acerca de esa profesión Y peor aún cuando él intenta averiguar de qué se trata El juego no le muestra absolutamente nada Sin más opciones Él decide que tendrá que ir a la ciudad a intentar cambiar su profesión allá Pero al llegar a las murallas de la ciudad de Malta Se percata de que hay más seguridad de lo normal Lo que le hace pensar que pronto habrá un evento de guerra o algo así Lo que dice que es una oportunidad perfecta Para poder recuperar toda la reputación que había perdido Aunque esto no será tan fácil como él cree Ya que al acercarse a las puertas de la muralla Los guardias le advierten que no se acerque o lo atacarán El chico cree que es broma intentando entrar a la ciudad Lo que hace que el comandante de los guardias ordene que lo asesinen Ya que él era un tirano Y cabe mencionar que ellos saben esto por la insignia que trae prota en la ropa El chico al ver que la vaina es en serio sale corriendo del lugar mientras maldiza al viejito Por la aparición de una ventana de diálogo en su cara Tropieza girando varias veces en el suelo para ser rodeado por los guardias de la ciudad Quienes están a punto de mandarlo con Mamacoco Pero antes de que esto pase Él acepta activar la habilidad que le había regalado el viejito La cual se llama Villano Esto le permite esquivar un espadazo de un guardia Al cual luego le corta el cuello sin querer Ya que él pensó que al ser el nivel 1 Como mucho lo noquearía Esto provocó que su reputación bajara un montón Y se convirtiera en el más buscado por asesinato en esa ciudad Él intenta disculparse con los demás guardias Pero estos no lo escuchan atacándolos todos juntos Sin dejarle al prota más opción que deshacerse de todos Mientras les va pidiendo disculpas Tres de los guardias más fuertes aprovechan que el chico está distraído para atacarlo a la vez Causándole menos 5 de daño Lo que le parece muy genial al prota Quien les dice que ahora es su turno Acabando así con todos ellos Los guardias al no poder con el chico Mueren en sus manos Ya más calmado El prota leque su habilidad de villano Lo que hace es aumentarle los atributos al activarla Y que más poderoso se hará entre peor reputación tenga Ah, y si se preguntan ¿Por qué el prota no solo se dejó capturar por los guardias? La razón es que lo meterían por más de 80 horas a la cárcel Horas que debe estar activo para poder salir de allí Así que esto no está en sus planes para nada Luego el prota dice que como ya no puede entrar a esa ciudad Tendrá que ir a Ciudad del Caos a probar suerte Pero antes de eso decide llevarse todo lo de valor que tengan estos guardias Al pasar un rato llega el conde o señor de esa ciudad Para encontrarse una masacre Ordenando que pongan una recompensa de 200 monedas de oro Por la cabeza del aventurero que había causado todo eso Ellos harán que respete la ley de la ciudad de Malta Mientras tanto el prota nos comenta que se dio cuenta De que ya le habían puesto una gran recompensa Comentándonos que es tanto dinero que ningún clan del juego podría juntarlo Así que será perseguido por todos Lamentando su situación De querer ser un héroe alabado por todos A ser un tirano temido por todos Y para rematar Su actual reputación es de menos 300 ¿Qué más le podría salir mal? Después de un rato Empieza a sentir mucha hambre Dirigiéndose a la aldea más próxima Donde a pesar que se acerca amistosamente La gente sale huyendo de él Aún así Él tiene mucha hambre Adentrándose a la aldea en busca de comida Siendo recibido por una multitud armada Que le piden que se vaya del lugar Él les intenta explicar que no les quiere hacer daño Pero al hacer un solo movimiento Todo el mundo sale huyendo del lugar Él se queda un poco pensativo Ya que todos saben que él es un tirano Apenas lo ven Percatándose de que eso se bebía A la insignia que estaba pegada a su ropa Comentando que tiene que hacer algo con eso rápidamente Pero antes de eso Tiene que buscar comida Robando de la aldea Salchichas Leche Pan Y una capa que le queda al pelo Para ocultar la insignia Antes de irse Él deja una nota Donde dice que lo perdonen Por coger las cosas sin permiso Y que volverá Mensaje que luego de un rato Los aldeanos encuentran Tomándolo como una amenaza Y alarmándose Porque ese tirano Volverá a su humilde aldea Volviendo con incendio forestal Él dice que fue muy inteligente De su parte Dejar la nota Seguro los aldeanos Debieron haberlo perdonado Desde hace rato Tan inocente el muchacho Al anochecer El chico logró llegar a Ciudad del Caos Donde nos cuenta Que esa ciudad Es un nido de gente viciosa Ladrona Entre otros Con profesiones desagradables Aún así Es el único lugar Al que puede entrar Sin ser atacado Dirigiéndose a una taberna En donde le pide al tendero Que le venda 20 unidades de leche Y 20 unidades de comida De larga duración Para que no se le dañe El tendero lo mira Diciéndole que esa Era una taberna de hombres Si necesitaba algo Debía beber alcohol Como los hombres El chico no le presta atención Y repite lo que quiere Haciendo que el tipo le diga Que todo eso le costará 5 monedas de oro Lo que obvio Incendio forestal No tiene Haciendo que todos Los que están en la taberna Se burlen de él Por haber llegado Sin nada de dinero A Ciudad del Caos El prota seriamente Separa al tablero de misiones Donde elige una Y antes de irse Le pregunta al tendero En donde podía reclamar Su recompensa Cuando acabe la misión El man le dice que allí Pero al ver el papel Queda sorprendido Preguntándole al chico Si acaso es consciente De que la criatura La que va a matar Es un caski Una criatura demasiado poderosa Que seguro Lo asesinará En cuestión de segundos Todos en la taberna Se burlan del chico Pidiéndole que mejor Se regrese con su mamita Pero él no les hace caso Saliendo del lugar Mientras le dice al tendero Que es mejor Que le tenga su recompensa Cuando vuelva O lo va a hacer enojar Fuera de la taberna El chico nos comenta Que con las 500 monedas De oro que ganará Podrá pagar la recompensa Por su cabeza Y le quedará un poco de dinero Para él Mientras tanto Vemos al dueño De la taberna Furioso Porque el chico Se había llevado Su anuncio Sin darle Ni siquiera Una moneda a cambio Comentando Que de igual manera El chico morirá Poniendo otra vez El cartel de la misión En su lugar Al día siguiente Vemos al prota Caminar por el desierto En busca de la guarida Del caski Que según lo que le dijeron Unas personas De Ciudad del Caos Vivía cerca De un lago Pero ha caminado Tanto ya Que no tiene energías Recostándose Para comer las salchichas Y lo poquito Que le quedaba Del robo A la aldea Con su energía Ya recuperada Él se prepara Para seguir con su búsqueda Alarmándose por un temblor Al parecer Algo se dirigía A ese lugar Poniéndose en guardia Quedando un poco En ridículo Ya que los que aparecen Son estos tiernos gusanitos Pero Al rato Aparece el caski Y no uno cualquiera Sino uno de nivel 40 Lo que emociona A Incendio Forestal Quien dice Que se alegra De que su presa Haya venido solita Así no perderá tiempo En buscarla Sin pensarlo dos veces Se lanza contra la criatura Haciéndole una buena cantidad De daño Con el primer espadazo Para seguir con su asedio Golpeando varias veces más Hasta que el caski Le mete un buen colazo Mandándolo lejos Mientras está en el suelo El prota nos comenta Que si usa su habilidad De villano Seguro que acabará Con un solo golpe Con el animal Procediendo a hacerlo Y luego de un par De piruetas Para verse cool Logra subirse al lomo Del animal Al cual le entierra La espada Causándole un daño Demasiado fuerte Acabando de unas Con el pobre Y tierno animalito Al hacerlo El sistema Le recompensa Por acabar la misión Dándole un cuerno De caski De rango épico Algo increíble Según lo que nos comenta El chico Diciéndonos también Que antes de pelear Con el animal Era de nivel 13 Y ahora es de nivel 23 Lo que le parece Una total locura También nos comenta Que en ese juego Hay puntos distribuibles Y que en este caso Los aplicará A su atributo de fuerza Para poder arrastrar Al animal Hasta el pueblo Pero luego de un rato De estarlo intentando Lo deja Ya que pesa demasiado Decidiendo volver A la taberna Para reclamar La recompensa Y que otro Vaya a hacerse cargo De eso Más tarde Vemos al chico Llegar a la taberna Y muy sobrado Le pide al tipo Musculoso Que le dé Su recompensa Que ya mató Al caski Esto deja A todos En la taberna En silencio Estos tipos Comentan Que eso es imposible Y que si el chico Quería andar presumiendo Ese era el lugar Equivocado Este tipo Llamado Enri Dice que es mejor Que se largue El lugar Ya que no le cae Bien la gente Mentirosa El prota No le presta atención A pesar de que el tipo Lo esté insultando bastante Incendio forestal Ignorando las tonterías De Henry Le pide la recompensa Al tendero A Henry No le gusta Que lo ignoren E intenta pelear Con el prota Siendo calmado Por el tendero Quien le pide Que se vaya del lugar Ya que él Se encargará Del pequeño Preguntándole al prota Donde estaba el cuerpo Del animal Ya que eso Es muy valioso Y si él no trae El cadáver No le pagará La recompensa A lo que el chico Responde que si acaso Él no sabe Lo grande que es Ese animal Preguntándole El cómo lo iba a traer Si no podía con él El tabernero se enoja Diciéndole que no es gracioso Que le quiera ver la cara Mientras los demás En la taberna Comentan que el tipo Es muy duro Para pagar las recompensas Y si el chico Había matado realmente A un caski Era más fácil Para Kare el desesperado Quien tenía Una recompensa Por su cabeza De 100 monedas de oro Eliminarlo Y quedarse con el dinero El prota muy confiado Al ver al tipo alterado Solo le dice Págame Enojando a Kare Quien se quita los lentes Dispuesto a acabar Con la vida De incendio forestal El chico siente la presión Que genera Kare Pero aún así No se intimida Diciéndole que le dé rápido Su recompensa Kare solo se ríe Y repentinamente Le lanza un gran golpe Al chico Quien muy sobrado Solo lo esquiva Esto enoja al tipo Quien vuelve a atacar Pero su golpe Se detiene A mitad de camino La razón Es que el prota Le hizo severo corte Al tipo en el pecho Y ni cuenta se dio El chico le dice Que la verdad No quiere matarlo Porque después No va a haber nadie En que le pague Pero lo que sí puede hacer Es mandarlo al hospital Un par de días Balanceando un poco Su espada Para meterle presión a Kare Kare se percató De que el chico Es demasiado fuerte Pero no puede mostrar debilidad O después no va a poder Controlar a los que están Viendo la pelea Y será un complique Para él Lanzándole así Un gran golpe al prota Quien ni se molestó En esquivarlo Aún así El daño que recibió Fue de cero Dejando al tabernero Totalmente sorprendido Ante esto El tabernero decide Aumentar su fuerza Del golpe Al máximo Volviendo a atacar Al chico Quien antes de recibir Este gran golpe Activa su habilidad El golpe Causó un gran estruendo Y al disiparse el humo Vemos al prota Como si nada Ya aburrido De Kare le dice Que le dará una lección Pero con la hoja De la espada Empezando a pegarle Al tipo A quien a pesar De que le baja Mucha salud Con un golpe No quiere darle No quiere darle el dinero Al chico Incendio forestal Se cansa de pegarle Y le dice Que ya Lo va a mandar Con mamacoco Al tipo Escuchar esto Le dice Que no lo asesine Que le dará Todo el dinero Que necesite Haciendo que el prota Sonría Y más tarde Vemos que por fin Le entrega su gran recompensa Incluso le busca Las cosas Que él le había pedido En la primera visita Las cuales Eran pan Y leche Los tipos Que estaban En la taberna Dicen que Kare Es muy fuerte Y si no pudo Con el chico Seguro Es porque Es mucho más fuerte Que él Rezando que el prota Ni siquiera Mire hacia donde Están ellos Con todo eso Solucionado El chico Abandona el lugar Pero antes de irse Le dice al tabernero Donde está El Kaji Al irse el prota Todos quedan en shock Asustándose mucho Al rato Porque la puerta Del bar Se abre Aunque se tranquilizan Cuando ven que era Esta chica La cual venía A entregarle Información al tabernero Y le dice Que está en ese lugar También Buscando un chico Que tiene una recompensa De más de 200 monedas De oro Por su cabeza Dejando a Kar Con esta cara La chica se llama Vicky Y al ver la reacción De los demás Se percata De que al parecer Vieron al chico Que ella estaba buscando Así que para comprobarlo Les muestro una foto De incendio forestal Kar queda pensativo Con razón No pudo ganarle Si su recompensa Es muy inferior A la del pequeño niño Vicky pregunta A donde se había ido El chico Ya que ella conseguirá La recompensa Por la cabeza De ese muchacho Y al que le dé Información Le dará un par de monedas Los de la taberna Le dicen Que si ella quiere morir Pues que lo haga Pero Que no los meta a ellos En ningún problema Pero esto A la chica No le importa Ya que ella tiene Mucha curiosidad De incendio forestal Mientras tanto Vemos al prota Caminar por las calles Buscando una herrería En esa ciudad Pero sin tener éxito Él nos comenta Que actualmente Tiene el dinero suficiente Para pagar su recompensa Aunque no puede llegar A la ciudad Porque sabe Que los soldados Lo atacarán Así que Antes de hacer eso Buscará la manera De que un herrero Le haga una buena arma Con el cuerno de Kasky Para poder atravesar La ciudad principal Y pagar así La recompensa Por su cabeza De la nada Este chico le dice Que si busca un herrero Llegó al lugar indicado Que aunque él no lo parezca Es el mejor herrero De la ciudad del caos El prota No le cree de a mucho Que digamos Sus vestimentas No parecen las de un herrero Aunque el chico le dice Que vista así Para atraer a los clientes Pidiéndole que la acompañe A un lugar más privado El prota A pesar de no confiar En el tipo Lo sigue Porque si pasa algo Fuera de lo normal Solo tiene que activar Su habilidad Y patearle el culo A todo El que se la atraviese Al llegar a un callejón solitario El chico le pide al prota Que le muestre el material Que usará Para crearle un arma Quedando maravillado Al ver el cuerno del casquil Él le pide al prota Que se lo dé Y él le traerá Enseguida La mejor arma de la ciudad El prota A pesar de que desconfía Se lo va a dar Hasta que llega Vicky Quien le advierte Al prota Que este tipo Era un ladrón Y luego a amenazar Al tipo de verde Se presenta ante el prota Como la mejor comerciante Información del mundo Ofreciéndole sus servicios A cambio de algunas monedas El prota no confía en ella Así que le dice Que no esté interesado Vicky le insiste Y para que confíe en ella Le llevará con el mejor herrero Que ella conoce Incendio Forestal Decide confiar en la chica Diciéndole que Si nota que ella Lo quiere engañar La cooperación de ellos dos Se acaba de inmediato Lo que le parece genial a Vicky De camino a donde vive el herrero Vicky le hace muchas preguntas A Incendio Forestal Ella dice que lo hace Para que se conozca mejor Y que la cooperación Sea mucho mejor Aunque No sé si de verdad Pueda confiarse En una comerciante de información Al pasar de un rato Se logra ver la ciudad A la que se dirigen Aunque el chico De unas le dice A la chica Que él no puede entrar A ninguna ciudad Sin ser atacado Por los guardias A lo que Vicky responde Que eso ya ella Lo tenía calculado Diciéndole que usarán Un pasaje secreto Y ese pasaje secreto Son las alcantarillas Donde se percibe Un terrible olor Pero ella dice Que es la única zona Que los guardias No patrullan Aunque no entiende El por qué Ya que es una manera De llegar a cualquier parte De la ciudad Muy rápido Algo hasta peligroso Pero así es el gobierno Nunca sirven para nada Según lo que ella dice El prota A lo que ella está diciendo No le da mucha importancia Y solo le dice Que se apuren Para salir de allí Al llegar a las escaleras Para salir Vicky le dice Que si le mira Debajo de la espalda Ella lo matará Asustando un poquito Al prota Más tarde Llegan a la herrería Donde se supone Que está el gran herrero Aunque al prota A simple vista Le parece una herrería normal Vicky llama a la puerta Y un señor se asoma Al ver que es la chica Él sale a atenderla Diciéndole que hacía mucho Que no la veía Y que estaba muy grandecita Ella luego de saludarlo Le comenta que su amigo Necesita que le fabriquen Un arma El señor le dice Que desde hace mucho Se retiró Que ya no hace nada Que tenga que ver Con la herrería Ella al escuchar esto Usa su gran labia Y al mencionar Que el material que tiene El prota Es el cuerno de un caski Y de rango épico Hace que el tipo diga Que hará una gran arma Y no solo una gran arma Sino una de tipo crecimiento Esto sorprende mucho A Incendio Forestal Quien de unas le entrega El cuerno de tu prima Perdón Quien de unas le entrega El cuerno del caski Al herrero Este al ver que la cosa Es en serio Se emociona mucho Pidiéndoles que esperen Un rato Dándole las gracias Por bucarlo Y darle la oportunidad De volver a trabajar Con tan gran material Más tarde El prota le pregunta A Vicky Si realmente El viejo había hecho Armas así de poderosas Antes Y ella mientras lo lleva Afuera Le cuenta que el señor No es solo un herrero Ordinario Que una vez Incluso fabricó Un arma legendaria Conocida como El colmillo de la verdad Incendio Forestal Aprende mucho Aunque de la nada Vicky lo toma Arrecostándola a la pared Pero no No es pa' eso Al parecer unos guardias Estaban rondando Por el lugar Y Vicky Lo estaba protegiendo Luego de ese sustito Pasa un gran rato Y por fin El arma está lista El anciano le entrega Una espada bien buenota Al prota Quien luego de analizar Sus atributos Le agradece por haberle hecho La mejor arma Que él jamás ha visto En su vida A lo que el señor Le responde Si, si Lo que digas Son 200 monedas de oro Por la fabricación Al cobro también se suma Vicky Quien le saca cuenta De cuando evitó Que lo estafaran De cuando le dio Información del herrero Entre otras cosas más Haciendo a que el prota Se preocupe Porque no tiene tanto dinero A lo que Vicky le dice Que no se preocupe Que ella lo entiende Y le cobrará crédito A medida que él Cumpla misiones Y cobre recompensas Recordándole Que tienen un trato De colaboración De vuelta a la ciudad Caos Vicky le va leyendo Varias misiones O encargos De los que tiene Conocimiento al prota Pero todos estos Son de asesinar Gentes O de ser un sicario Todos los trabajos Que ella menciona Son trabajos Para un villano Lo que no le gusta Para nada A Incendio Forestal Quien le pregunta Si no sabe De algún encargo Que no tenga que ver Con romper la ley Y esas cosas La chica se extraña Desde que un villano Quiera seguir la ley Aún así Consigue algo Que tal vez le guste Ella le habla De dos ciudades Que están a punto De entrar en guerra Y están reclutando Mercenarios Que estén dispuestos A morir en combate Por la victoria Así que si los contratan Y aportan bastante A la victoria Tal vez hasta le quiten La recompensa Por la cabeza del prota Lo que hace Que el chico Se emocione Bastante Pidiéndole a la chica Que elijan esa misión Ya que sería Como matar Dos pájaros De un tiro Por una parte Se desharían De su recompensa Y por otra Ganaría mucho dinero No había trabajo Más perfecto Que ese Vicky al verlo Tan emocionado Le dice Te alegra seguro Porque vas a matar Más gente Si o que A lo que el prota Le grita Que no es por eso Terminando así La conversación Luego de eso Los chicos Se dirigen A la ciudad de Alma Donde apenas llegan Son advertidos Por los guardias A pesar de que Vicky le dice Que ellos son mercenarios Dispuestos a ayudarlos Los guardias le dicen Que no los necesitan Pidiéndoles que se larguen Del lugar Ellos sin más nada que hacer Deciden ir a la otra ciudad A la ciudad de Sargos A ver si allí Si tienen éxito Al llegar a dicha ciudad Son recibidos De mala gana Por el mano derecha Del señor de esa ciudad Quien de unas le dice Que se larguen de Sargos Porque no son bienvenidos Vicky le reclama A lo que el tipo Le pide que se calle Ya que ella no es nadie En solo una bendechisme De la ciudad del caos Y el acompañante Solo es un asesino Que cree que porque usa una capa No lo van a reconocer Gente como ustedes Son despreciables Y nuestro señor No perderá el tiempo Con ustedes Dice el tipo Y antes de que el tipo Se fuera Vicky le pregunta ¿Acaso no temes Que nos unamos A las filas del ejército De la ciudad de Alma? Lo que no le cae Muy en gracia al man O tal vez sí Ya que se burla de ellos Porque así ellos Se unan a los de Alma El ejército de Sargos Ganará la guerra Muy sobrado Pero como dice un dicho Es mejor prevenir Que lamentar Ya no quiere que se vayan Ordenándole a sus hombres Que los rodeen Ante esta situación Vicky le dice al prota Que a pesar de no haberle Conseguido una misión Igual le dio información Así que también le va a cobrar eso Mujer de negocios La Vicky la verdad Incendio forestal Un poco decepcionado Dice que pensó Que no tendría que matar A nadie otra vez Pero parecía Que al ser un tirano Solo atrae gente Con ganas de morir Pidiéndole al tipo Que retire a sus hombres Y hará como si nada de eso Hubiese pasado El man solo se burla Del prota Diciéndole que él sabe El secreto de los extranjeros Refiriéndose a los que son Jugadores del juego O sea Que no están viviendo En el juego Que no son NPCs Él sabe que ellos No le temen a la muerte Pero a lo que si le temen Es a perder el tiempo Así que lo va a arrestar Y lo hará pasar Toda la vida En prisión Y si recordamos Que para cumplir Una condena en la cárcel La cuenta tiene que estar activa La verdad es que No suena muy divertido Pasar toda la vida En la cárcel En un juego El prota Se pone en modo serio Diciéndole al tipo Al parecer Te voy a decepcionar Porque no irá a la prisión Y esta guerra La perdiste Desde que me retaste Sacando así su espada Mientras es cubierto Por una gran aura maligna Y bueno familia Espero el video Les haya gustado mucho Y si es así No olviden dejar su like De ahora en adelante Para continuar las nuevas series Que subo al canal Pediré 10.000 likes Sé que tal vez suena Pedir mucho Pero así los videos Son más recomendados Me ayudan mucho Y yo con muchas ganas Les continúo las series Un ganar ganar Sin más nada que decir Hasta la próxima Y no olviden Que les narró Su papu A Arkin Un ganar 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 Un ganar 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 ganar